La localidad de Noatinger fue la primera de las ocho localidades que integran el Ente Ruta 2 en realizar la inauguración de la obra de gas natural. Esto fue el día miércoles por la tarde, estuvo presente el gobernador Juan Schiaretti realizando esta importante inauguración. Vamos a ver las imágenes que gentilmente nos han cedido los colegas de Canal 2 de Belville. Arrancamos con la nota con el intendente Ángel Bevilacqua. Gracias por venir a también hacer la cobertura para mostrarle un poco a la región este día histórico de nuestra localidad que tiene que ver con encender la llama del gas natural que tanto tiempo lo soñamos y hoy se puede hacer realidad. Y también firmar un convenio de cloacas que nosotros habíamos hecho una etapa con mucho esfuerzo pero que nos faltaban las obras básicas que salían más de 30 millones de pesos y no lo podíamos avanzar y bueno, hoy con el gobernador nos trajo el convenio así que como que los dos sueños más importantes cuando soñábamos ser intendente hoy se están materializando así que estamos muy contentos por eso pero especialmente porque son beneficios para los vecinos. Cuéntame la anécdota de cuando su papá tenía negocio y la gente iba a buscar la garrafa. Yo hijo de almacenero como digo y siempre el domingo, típico domingo al mediodía te golpeaban la puerta de casa y como la casa está enfrente del negocio entonces era abrir para darle una garrafa de 10 o de 15, venían con la bicicleta me acuerdo porque se habían quedado sin gas para terminar la comida. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo. Como les decía también estuvo presente el gobernador Juan Schiaretti en esta nota vamos a ver lo que nos decía sobre la inauguración de la obra de gas en Nueva Tínger. Hace muchísimo que Nueva Tínger aspiraba a la gas natural y hay un antes y un después en la vida de la gente y en las posibilidades productivas con el gas natural. Por eso para mí es una gran alegría que hoy que es un día histórico para Nueva Tínger poder acompañarlo y compartirlo con él. Es una gran alegría que ya llevemos más de 177.000 cordobeses que en este año y medio han recibido el gas natural, son 28 localidades y seguiremos permanentemente hasta que por allá en mitad del 2019 ya vamos a tener gas natural prácticamente en toda la provincia. Ahora viene la otra localidad de este sistema que es el sistema Ruta 2 como le llamamos dentro de los ocho sistemas de los gasoductos troncales y lo que quiero es darle la tranquilidad a todos los cordobeses es que ya tenemos los recursos de esta obra que son 750 millones de dólares que está invirtiendo la provincia, la mayor obra pública que encaró la provincia en toda su historia y ya lo hemos gastado esa plata. Así que la obra está garantizada y cada día vamos a tener más localidades con gas natural. Hay que vivir y trabajar en empresas que si tuvieran gas natural producirían mucho más, es más barato. Hay que vivir sin gas natural para saber la importancia que tiene gas natural para que venga nueva inversión, esta inversión de 50 millones de dólares que acabo de conocer a los empresarios. Bueno, el gas natural empuje mucho, por eso yo estoy convencido que una localidad que tiene una tradición industrial como Noé Tinger con el gas natural va a retomar ese impulso de trabajo que tiene su pueblo. También el gobernador Schiaretti se expresó sobre los numerosos vehículos policiales que se han entregado a lo largo de la provincia en este año 2017. Nosotros el año pasado compramos 400 vehículos y este año 450. Es la mayor inversión en vehículos, patrulleros, pues yo quiero que lleguen las camionetas y tengamos las patrullas rurales en todos los departamentos. Y hemos comprado 5.000 chalecos antibalas que hoy entregamos también, igual que pistolas. Y yo mandé que hoy mismo, como tenemos que seguir renovando la flota policial, que ya liciten otros 200 vehículos policiales más, a ver si lo tenemos antes del fin de año. Y hay que avanzar ahora en la incorporación de tecnología en la policía. Incorporación de tecnología porque eso es lo que permite tener una más rápida acción de nuestra policía. Lo mismo que continuaremos incorporando efectivos, vamos a incorporar el año que viene 1.500 y ahí vamos a alcanzar el número de efectivos por habitante que indican. Los patrones técnicos tienen que tener nuestra Córdoba. Yo siempre digo, el plan de seguridad es un plan que uno lo debe diseñar y ejecutar todos los días. No hay en la lucha contra la inseguridad ninguna medida mágica, no hay golpe de efecto, nada se arregla en medio minuto. Lo que hay es un trabajo continuado, en conjunto la policía con los vecinos, por ejemplo una policía amiga de los vecinos, que le dé confianza y tranquilidad a nuestros habitantes. Y hay también el otro gran andar y vel, que es la pelea contra la exclusión social, porque la inseguridad es hija de la exclusión social y de la pobreza. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.